Música Sean bienvenidos nuevamente educandos a una sesión de aprendizaje de ciencias naturales para sexto grado. Les saluda la docente Maybi Paola Cabrera. El día de hoy continuamos en la lección 37 Biodiversidad del bloque número 4, los seres vivos en su ambiente. Espero que estén muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Como expectativa de logro para esta sesión de aprendizaje, tenemos en comprobar lo aprendido completando el crucigrama de la lección Biodiversidad. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Comencemos. Valoremos lo aprendido en las sesiones de aprendizaje anteriores. La actividad de hoy consiste en completar el crucigrama siguiente, el cual consta de tres líneas horizontales y cinco líneas verticales, cada una debidamente enumerada. Iremos leyendo los conceptos de las palabras que van en cada línea. Como lo mencioné anteriormente, los crucigramas constan de líneas horizontales y líneas verticales. Vamos a comenzar con las líneas verticales, ya que es la número uno. La definición dice que se refiere a las diferentes formas de vida. ¿De qué estaremos hablando aquí? Muy bien, hablamos de biodiversidad. Continuamos siempre en líneas verticales y es la número dos. Que dice que son organismos acuáticos que respiran por medio de branquias. Este está muy fácil. Ahora nos dirigimos a las líneas horizontales. La número tres nos dice, son miembros de una población de organismos que presentan la capacidad de reproducirse y que descendencia sea fértil. Aquí hablamos de especies. Ahora la línea vertical número cuatro. Son organismos con mayor diversidad de especies en Honduras. ¿De qué especies estaremos hablando? De los insectos. La número cinco, siempre en líneas verticales. No dice que son especies de organismos introducidos a un ecosistema. Correcto, es la palabra exótica. Ahora vámonos a las líneas horizontales. La número seis nos dice que es el nombre del género del ocelote. Sí, ¿lo recuerdas? Está algo difícil. Muy bien, vamos a ayudarte. Es leopardos. Este es el nombre del género del animal ocelote. Ya casi para terminar, vámonos en la número siete. Siempre en las líneas horizontales. Y nos dice que son especies propias de una zona geográfica determinada. ¿Qué palabra corresponde aquí? ¿Cómo se le llaman a esas especies que son propias de una zona o de un lugar? Correcto, se le dice especies endémica. Y por último, en línea vertical, la número ocho nos dice que son organismos con cuerpos cubiertos de pluma. En su mayoría son organismos voladores. ¿De qué animales hablamos aquí? Correcto, hablamos de las aves. Muy bien, educandos. Hemos terminado la actividad de este día. Te invito que continúes desarrollando las diferentes actividades que se te presentan diariamente. Antes de despedirme, te recuerdo dos tips de prevención contra el coronavirus. El lavado permanente de manos antes de comer, después de usar el baño, después de jugar con tu mascota, cuando saques la basura. Recuerda, lavarte las manos para evitar enfermedades. Y utiliza tu mascarilla al salir de casa. Hasta la próxima y recuerda, te queremos estudiando en casa. ¡Gracias!